... Para nosotros es bueno, como decís, recorrer el país. Hace tiempo que venimos haciéndolo y creando una selección argentina federal, más federal aún de lo que ya era. Y bueno, lo bueno es que donde vamos encontramos talento, encontramos capacidad, encontramos juventud también. Así que nos es un aliento poder salir al interior de nuestro inmenso país y encontrar talentos en el medio donde uno piensa que tal vez no hay. Así que para nosotros acercarnos a estos lugares nos da mucho gusto venir. Omar, la visita de usted, de Walter, de los chicos, incluye una charla motivacional, la competencia de mañana por el 140 aniversario de Formosa, pero también incluye la chance de entrenar hoy, ¿no? ¿Cómo está la costanera? ¿Cómo vieron en este caso el trazado para que los chicos puedan seguir con su puesta a punto? La verdad es que sigue siendo un lugar maravilloso. La verdad es que cuando hace dos años atrás cuando vinimos encontramos un lugar seguro, limpio, un paisaje que hace bien para la práctica del ciclismo. Los paisajes también nos tienen que entrar por los ojos y ayudarnos a tener un horizonte más, digamos un paisaje más propicio para el ciclismo. Así que la verdad que está muy bonito, sigue estando en excelentes condiciones y seguro por sobre todas las cosas, donde un niño, un adolescente, un avesado puede venir a pedalear.